Si que eres feo Una nueva llamada de cast para Black Panther 2 Wakanda Forever Está solicitando niños, mujeres y hombres para interpretar aldeanos de un pueblo mexicano Aldea la cual muchos especulan que será Atlantis antes del hundimiento O sea cuando aún era gobernada por los ancestros de Namor Teoria la cual cuadra a la perfección con los rasgos físicos del actor Tenoch Huerta Quien interpretará este bruto Tanto con la ubicación de Atlantis mencionada en este mapa visto en Iron Man 2 Tanto con los temblores submarinos mencionados por Okoji en Avengers Endgame Ya que de hecho lo que provocó que esta ciudad se hundiera en el pasado Fue que durante la guerra entre los desviantes contra los atlantes de esa época El rey Atlante Camu decidió abrir unos pozos de magma para cribillar a estos cerdos Solo que esto provocó que muchos volcanes se salieran de control Y a su vez provocaran cientos de terremotos en la zona Terremotos los cuales provocaron que Atlantis se separara del continente Y terminara hundido bajo el agua Bajo el mar Bajo el mar Y ojo En Eternals podríamos tener una referencia a esta escena Donde mencionan que los desviantes fueron responsables del hundimiento de Atlantis Pero a su vez esa historia se desarrollará mejor a modo de flashback en Black Panther 2 Y hablando de Eternals Un cine ruso asegura que esta película tendrá una duración de 2 horas con 36 minutos Lo cual hasta el momento la pondría como la segunda película más larga del UCM Solo por debajo de Avengers Endgame Casi tan larga como mi Y ni siquiera No Way Home podrá superar la duración apenas por cuestión de minutos Lo cual tiene lógica porque esta película será la que abarcará más épocas hasta el momento O sea desde la creación de la existencia misma hasta la actualidad Y también porque tiene un cast enorme y bello Donde prácticamente todos son protagonistas Ay que ternura Para en el amor de mi vida Gillian publicó un tweet muy revelador Diciendo que se está cocinando algo sumamente interesante en el UCM Y no No tendría sentido que esto estuviera relacionado con proyectos ya confirmados Porque lo está manejando de una forma un tanto misteriosa Ya que de lo contrario simplemente lo hubiera manejado con normalidad como lo ha venido haciendo Que si ya está por empezar el rodaje de Guardian Stress Que si el guion de esta película la hizo llorar Que si ya terminó sus escenas para Torlovan Thunder bla 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 Por lo que todo indica que se viene un proyecto individual de Nebula Que bien podría ser una película o una serie para Disney Plus La cual en lo personal creo que estaría más interesante si fuera su pasado a que si fuera sobre su presente Ya que en el presente su hermana es una variante con una actitud que la pobre no sabe ni en donde está viviendo Y su padre por su parte ya está muerto Pero una ambientada en el pasado podría hablar desde su infancia Lo duro que es ser hija de Thanos También cuando este adoptó a Gamora y las hacía pelear Y cada que esta perdía la mejoraba con partes robóticas Tal vez también cuando aún era rubia y bella La travesía de estos tres juntos en su camino de acribillar planetas e intentar reunir las gemas del infinito Y por último cuando se dirigió a matar a su padre al final de Guardianes 2 Y casi tuvo éxito No hace mucho tu hermana entró a escondidas a la nave para matarme Y estuvo a punto de conseguirlo Y de esa manera ahora si en una segunda temporada podríamos ver sus aventuras ya en la actualidad O sea ya tras lo sucedido en Guardianes 3 Serie en la cual podría estar relacionada tanto con Adam Warlock como con Nova Eso ya compensó el precio del boleto Con este póster se ha revelado que el próximo capítulo de What If será el de Ultron Donde sería brutal si nos revelan como este consiguió cada una de las gemas del infinito Dimensión en la cual se sabe que logró gobernar la tierra por medio de sus androides hasta dejar la apocalíptica Y solo un pequeño grupo de personas sobrevivieron entre ellas Natasha Solo que seguramente el apoderarse de las gemas expandió su visión Y por ello ahora quiere gobernar todas las dimensiones del multiverso Veo que puedes destruir un planeta entero Pero no mi fe en Jesucristo Y ahora si en la noticia estelar Se han revelado un montonal de detalles relacionados con Spider-Man No Way Home Los cuales son Se ha actualizado la Hot Toys del traje negro y oro de Peter Al cual se le eliminaron las franjas rojas de las manos y los antebrazos Para que estos detalles quedaran exactamente igual que el resto del traje Y también el artefacto místico de su pecho pasó de color azul a color amarillo Cambios los cuales seguramente se deben a que cuando lo diseñaron Aún no se sabía a la perfección como iba a ser la versión final que veremos en la película Pero al menos con estos cambios se ve mucho más estético Te lo diseñó tu esposo Tambor fans con ojo de halcón Se dieron cuenta que ahora aparece el número 534 en los detalles Número el cual es una referencia al cómic 534 de Amazing Spider-Man Donde precisamente este reveló su identidad secreta ante el mundo y esto le trajo muchos problemas Y aparte el insider Daniel R.P.K. asegura que el segundo trailer será lanzado en noviembre Y que tanto Sony como Marvel decidieron que la mejor opción es sí mostrar tanto al Matt Murdock de Charlie Cox Tanto a los Spideys de Toby y Andrew en él Ya que de esa manera exprimirían al máximo la taquilla de esta película que seguro romperá muchos récords Y dentro de lo que cabe la sorpresa no estaría arruinada del todo Ya que con el simple hecho de haber incluido a los villanos de sus respectivas sagas Ya puso la idea del Spider-Verse en la cabeza de todos Y aparte se ha lanzado de forma oficial el trailer de esta película en formato IMAX En el cual como se reveló desde que lo mostraron en cines Se confirma que este animal no es el Matt Murdock de Charlie Cox Sino el oficial del departamento de control de daños visto instantes antes Pero eso ya lo sabíamos así que vámonos con un detalle más interesante Ya que en esta toma más amplia vemos que el cinturón que sostiene los brazos metálicos de Octavius Es idéntico al que usó en la saga de Raimi Detalle al cual fortalece la revelación más reciente que múltiples insiders han compartido De que todos los villanos que veremos en esta película no son variantes Sino son exactamente las mismas versiones vistas en sus universos originales O sea que estos ya se enfrentaron en el pasado a los Spideys de Toby y Andrew Y tal vez por ello saben su nombre Hola Peter Así que en el caso de Octopus Podríamos pensar que su reactor de fusión más bien funcionó como portal interdimensional Y por ello llegó al UCM Y en cuanto a por qué este una vez más es un villano si ya se había redimido con Peter Es porque al el chip de sus brazos estar en rojo Significa que nuevamente ya lo están controlando Ya que de lo contrario estarían en blanco como cuando el chip inhibidor de su cabeza aún funcionaba Se estabilizará, está bajo control En el caso de Electro todo indica que la sobrecarga no lo mató Sino más bien lo transportó al UCM Y el nivel de sobrecarga es lo que provocó que ahora este sea amarillo O sea que técnicamente su nivel de voltaje ahora es más letal Solo que en el caso de Lagarto, Sandman y el Duende Verde Que no tuvieron una experiencia que se pudiera prestar para haber viajado entre dimensiones Pues esto podría tumbar las teorías recién mencionadas sobre Octopus y Electro Y más bien lo que los arrastrará al UCM definitivamente será el hechizo fallido de Strange Así como la sagrada línea ramificada pero nada más Por lo que entonces en el caso de Lagarto que está usando un outfit nunca antes visto en su saga Podría deberse a que este proviene de una época más reciente de su dimensión Y como sabemos que al personal de Ravencroft le encanta experimentar con sus pacientes Pudieron haberle inyectado una versión mejorada de su suero El cual corrompió su mente todavía más Y por eso su odio hacia Spider-Man regresó No, no te voy a matar Solo te haré daño Te haré Sufrir Mucho Pero aún así Los últimos dos siniestros restantes son los que más dudas generan Ya que cuesta demasiado trabajo creer que no son variantes de sus dimensiones originales Primero porque no tendría sentido que Sandman una vez más fuera villano Y segundo porque el Duende Verde si murió como tal Así que en el caso de Sandman Podríamos teorizar que su villanía se debe a que todos estos villanos están condenados en su dimensión O sea que si regresan o todos irán a prisión O les espera una muerte inevitable Por ello quieren hacer todo lo posible por quedarse en el UCM Lo cual le da sentido a que la película se llame Sin Camino a Casa ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero en el caso del Duende La única opción para que este no sea una variante Es que haya fingido su muerte O en todo caso su suero le haya permitido tener una regeneración similar a la de Wolverine Pero mucho más lenta Por lo que días después o incluso semanas cuando sus heridas ya sanaron Este pudo regresar a la vida Y se mantuvo oculto ya que estaba planeando algo mucho más grande Tal vez relacionado con los viajes multiversales Porque recordemos que este animal es todo un científico Yo también tengo algo de científico Solo que siendo honesto siento que si hicieran eso Estarían arruinando el arco de un gran villano de una gran saga Pero repito que esa es la única manera en que este no sería una variante Ya que aunque el Duende provenga de la misma dimensión Si es una versión pasada que aún no ha muerto Definitivamente es una variante que crea un evento Nexus Al haber sido arrastrado a otra dimensión Ya que su destino es morir de la forma en que lo hizo Hay destinos peores que la muerte El insider Daniel RPK no se cae al hocico También asegura que No Way Home es apenas el comienzo de la saga del multiverso Lo cual fortalece el rumor de que esto no se solucionará ni siquiera en Doctor Strange 2 Sino que de hecho se pondrá aún peor Detalle el cual a su vez se relaciona con Kang Sus viajes en el tiempo y entre ramificaciones También con las declaraciones de Tom Hardy de que pronto habrá un Venomberg Y también con las intenciones de Sony de crear una película de Madame Web Porque la cual en los cómics se llama Cassandra Quien debido a una enfermedad nació ciega Solo que esto provocó que desarrollara habilidades psíquicas Similar a como Daredevil potenció sus sentidos debido a su ceguera La cual tiempo después en un ritual arcano conocido como la reunión de los cinco Obtuvo inmortalidad que decidió usar para el bien O sea ayudar a Spider-Man a vencer y a capturar a sus enemigos Ya que esta con su clarividencia sabía cada paso que darían Y no solo eso Cuando tiempo después descubrió que sus poderes de precognición provenían de la red de la vida y destino Usa un artefacto cósmico que te permite viajar a cualquier dimensión del multiverso Esta la usó para ayudar a cientos de versiones arácnidas de múltiples dimensiones Por lo que esta película podría ser la clave para que en un futuro tengamos un Spider-Verse en todo su esplendor Ya que cuando esta puerca tenga acceso a esta red En automático sabrá de la existencia del Spidey de Toby Del de Andrew Entre muchas otras posibilidades más como Miles Morales Spider-Wen Superior Spider-Man El puerco Y la Killer Araña Oh rayos Le gusto a la loca Y así que hasta ahí chavales Hasta ahí Tu pon en los comentarios quien crees que debería estar encargado del multiverso arácnido Si Doctor Estrells o Madame Web Y recuerden que se pueden unir al Discord de la Killer Squad con el link que les dejo en la descripción Y saludos para Genaro Romero Luis Enrique Streetwear Get Salsoazo Uno Capitán Alberto Rojas Toño que dice Winkie ve reacción al trailer filtrado Siganme muchachos Vamos a entrar con todo Bot le meten la macana por el siempre sucio Tampoco hay que presumir cabrón Y Ben Fabriz que dice No es metal Ni es oro Es killer fumándose un porro Así que ya saben Manténganse fuertes Soñen en grande Rampan la duro Y nos vemos A la próxima Subtitulado por Jnkoil